SIEMPRE LES HE DICHO QUE SI QUIEREN PASAR UN PLAN DIFERENTE AL QUE LE TIENEN QUE PREGUNTAR ES A URIEL. YO LO HICE Y VEAN LO QUE RESULTÓ. SE ACERCA EL FIN DE SEMANA Y TE RESISTES A PASAR EL DÍA OTRA VEZ EN UN CENTRO COMERCIAL. AQUÍ TE PRESENTAMOS UN ESPACIO QUE REÚNE HISTORIA, VANGUARDIA Y ENTRETENIMIENTO. Y COMO YO SÍ TENÍA GANAS DE UN PLAN DE ESTOS PARA EL FIN DE SEMANA LE PREGUNTÉ A URIEL QUE ES EL EXPERTO Y URI ¿A DONDE ME TRAJISTE? TE TRAJE A BARRE ALAMEDA QUE LITERAL ESTÁ FRENTE AL ALAMEDA CENTRAL Y QUE ES UNA ALTERNATIVA QUE PUEDES ENCONTRAR DESDE DISEÑO, MODA Y GASTRONOMÍA, ASÍ ES QUE VAMOS A DISFRUTARLO. VAMOS A DISFRUTARLO. BARRE ALAMEDA ES UN LUGAR DE RECIENTE APERTURA QUE ALBERGA DIFERENTES BOUTIQUES Y RESTAURANTES COMO CANSINO Y LA MEZCALERÍA MUNDANA, ASÍ COMO OPCIONES DE DISEÑO, MODA Y ARTE, INCLUSO HASTA UN PEQUEÑO HOTEL EN UN EDIFICIO ESTILO ART DECO. CON EL INTERÉS DE ATRAER A MÁS VISITANTES, ESTE SÁBADO 18 DE JULIO OFRECERÁ UN BASAR DEDICADO AL MEZCAL. AHORITA ESTAMOS HACIENDO EVENTOS EN TODO EL EDIFICIO DURANTE TODO EL MES DE JULIO, AGOSTO, SETTIEMBRE, PARA ATRAER GENTE, PARA DARLO A CONOCER Y CADA TIENDA AQUÍ DENTRO ESTÁ APORTANDO CON ALGO. EN ESTA OCASIÓN FUE LA MEZCALERÍA MUNDANA QUE DIO LA OPCIÓN DE HACER ESTE EVENTO DE MEZCAL. VAN A HABER 20 MARCAS QUE VAN A ESTAR DENTRO DEL PATIO Y APARTE LAS DOS BARRAS. ESAS DOS BARRAS VAN A TENER MEZCALES QUE ESTÁN DENTRO DE SUS MEZCALERÍAS. NOSOTROS EN MUNDANA TENEMOS 5 O 6 MEZCALES DIFERENTES Y MARCAS Y LA OTRA DE PORQUE MEZCAL TAMIEN TIENE OTRAS DIFERENTES MARCAS. ENTONCES EN TOTAL YO QUERA HABER UNAS 30 DIFERENTES MARCAS DE MEZCAL. LOS MEJORES MEZCALES DE NUESTRO PAÍS EN UN MISMO LUGAR EN DONDE NO SOLO PODRÁS DEGUSTAR DIFERENTES TIPOS COMO EL ESPADIN, ARROQUENSE O TOBALÁ, COCTELES CON ESTA BEBIDA COMO PARTE CENTRAL, SINO ADQUIRIR MARCAS RECONOCIDAS O DE RECIENTE CREACIÓN. PORQUE EN GUSTOS SE ROMPEN GÉNEROS AL HABLAR DE ESTE DESTILADO. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE GUSTA A LA GENTE? PORQUE EL MEZCAL ESTÁ DE SUPER MODA, PERO PREFIEREN EL MEZCAL DIRECTO O LA COCTELERÍA. VARIA MUCHO. ÚLTIMAMENTE NOS HEMOS DADO CUENTAS EN LA MEZCALERÍA QUE LOS COCTELES HAN TENIDO MUCHO ÉXITO. EL MEZCAL DIRECTO TAMBIÉN, EXTRAÑAMENTE LAS MUJERES HAN ESTADO TOMANDO MUCHO MEZCAL DIRECTO, Y LOS HOMBRES MÁS COCTEL CON EL QUE HABÍAMOS CREIDO QUE IBA A SER DIFERENTE. PARA QUE SE TE VAYA ANTOJANDO, LA MEZCALERÍA MUNDANA NOS COMPARTIÓ LA RECETA DE UNO DE SUS COCTELES MÁS FAMOSOS. NECESITAS UNA CIRUELA ROJA, TRES RODAJAS DE JENGIBRE, TRES HIELOS, DOS ONZAS DE MEZCAL, UNA ONZA DE JARABE NATURAL Y UN CHORRITO DE AGUA MINERAL. DEBES CORTAR LA CIRUELA EN CUATRO GAJOS IGUALES, COLOCAR EN UN POCILLO CON EL JENGIBRE Y LAS DOS ONZAS DE MEZCAL. TODO SE MACERA MIENTRAS TRITURAS LA CIRUELA. TEN CUIDADO DE NO HACERLO CON EL JENGIBRE, SOLO PRESIÓNALO. INCORPORA UNA ONZA DE JARABE AL MISMO POCILLO, AGITA Y SIRVE EN UN VASO CON HIELOS. TERMINA CON UN CHORRITO DE AGUA MINERAL Y NUEVAMENTE AGÍTALO. LISTO, AQUÍ TIENES UNA OPCIÓN DIFERENTE PARA DEGUSTAR UNA DE LAS BEBIDAS MÁS ICÓNICAS DE MÉXICO. SI QUIERES APRENDER MÁS, NO TE PIERDAS ESTA MEZCALIZA QUE SE REALIZARÁ ESTE SÁBADO EN BARRIO ALAMEDA, UBICADO EN DR. MORA 9, JUSTO EN LA ALAMEDA CENTRAL. LA ENTRADA ES ABIERTA A TODO PÚBLICO A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE Y HASTA LAS 10 DE LA NOCHE. CON IMÁGENES DE MIGUEL LÓPEZ INFORMÓ JESSICA PACHECO. ESTE EVENTO ES PERFECTO SI NUNCA HAN PROBADO EL MEZCAL, SI LE TIENEN CIERTO RESQUEMOR, PORQUE DE PRONTO EL SABOR LES PARECE MUY FUERTE. ¿POR QUÉ? PORQUE AQUÍ VAN A PROBAR DIFERENTES. CADA UNO DE LOS MEZCALES SON TOTALMENTE DISTINTOS Y PARA CIERTO TIPO DE PALADAR. ASÍ ES QUE VA A HABER DEGUSTACIONES, NO TIENE QUE COMPARAR UNA BOTELLA COMPLETA, LE VAN A DAR PEQUEÑAS DEGUSTACIONES MUY PEQUEÑITAS Y SE LE TIENE QUE IR CON MUCHO CUIDADO PARA QUE USTED SEPA CUAL ES EL QUE LE GUSTA Y SI SI O NO LE ENTRA ESTA ONDA QUE URIEL ES SUPER PAN. COMO LES VAN A DAR PREBA, LES RECOMIENDO QUE TOMEN AGUA ENTRE PREBA Y PREBA PARA QUE SE VAYAN HIDRATANDO, PORQUE SI NO EN UNA DE ESAS SE NOS PUEDEN IR MUY BORRACHOS, PERO BUENO, ES UNA GRANDO OPCIÓN. Y LA OPCIÓN TAMBIÉN ESTÁ LA DE LA COCTELERÍA, LA VERDAD ES QUE ES UNA PROPUESTA INTERESANTE, PORQUE COMO ES UN SABOR MUY FUERTE, CON EL COCTEL YA COMO QUE LE VA BAJANDO UN POQUITO, DE HECHO AHÍ EN MUNDANA TIENEN UNO QUE ESTÁ HECHO CON TÉ CHAI, ENTONCES LA VERDAD ES ES COMO CASI UN POSTRE, ENTONCES ES COMO UNA BUENA OPCIÓN Y LA VERDAD ES QUE ES AQUÍ EN EL CENTRO, VA AL CENTRO CUANDO VA A BARRIO ALAMEDA Y ENFRONTE TIENEN LA ALAMEDA PARA PASEAR. SI, JUSTO ESTÁ EN MEDIO DE LA ALAMEDA CENTRAL, ES UNA CALLE DOCTOR MURA QUE ES PEATONAL, ASÍ ES QUE SI USTED PASA EN UN AUTO NO LO VA A VER, TIENE QUE ADENTRARSE A LA ALAMEDA Y AHÍ ESTÁ, Y DE VERDAD QUE ES UN LUGAR MUY DIVERTIDO, TIENE MUCHAS OPCIONES, DE ECHO NOSOTROS URIEL Y YO CUANDO FUIMOS AHORA A HACER ESTE RECORRIDO, YO ME METÍ A VARIAS TIENDAS Y URIEL YA ESTABA UN POCO NERVIOSO PORQUE HAY MUCHAS COSAS QUE VER, ENTONCES YO NO ME QUERÍA SALIR, ADEMÁS DE PROBAR EL MEZCAL VA A PODER COMPARAR ARTÍCULOS DE DISEÑO, DE MODA, ARQUITECTURAS, HAY MUCHAS COSAS PARA DISFRUTAR, SI ES QUE NO SE LO PIERDA ESTE SÁBADO DE 3 DE LA TARDE A 10 DE LA NOCHE, LA ENTRADA ES GRATUITA, ABIERTA A TODO PÚBLICO POR SUPUESTO, PERO SOLO LOS MAYORES DE EDAD VAN A PODER TENER ESTAS DEGUSTACIONES NO, INCREÍBLE, DEBO DE CONFESAR QUE A MI LA VERDAD EL MEZCAL YO LO PREFIERO SOLITO, CON SU TÍPICA RODAJITA DE NARANJA, SAL DE GUSANITOS QUE ES LA TÍPICA TRADICIONAL DE Oaxaca Y ASÍ, TAN TAN, LA VERDAD Fíjate que Leonardo lo decía, LAS MUJERES LO PREFIEREN DERECHO, DIRECTO, SIN COMBINAR LOS HOMBRES, LOS MUNDANA, LOS HOMBRES CON SUS COCTELES ROSITAS, AZULITOS Y LA MUJER SE LO ECHA DIRECTO Y ADEMÁS AHÍ TIENEN UNA OPCIÓN, YA VES QUE LA NARANJA TE GUSTA MUCHO CON NARANJA Y SAL DE GUSANO ASÍ COMO CHILITO DE GUSANO, HAY UNA OPCIÓN QUE OFRECEN EN MUNDANA QUE LO SIRVEN CON TOMATE VERDE, DICEN QUE ESO AYUDAN MUCHÍSIMO AL PALADAR, ASÍ ES QUE INTÉNTALO EN SU CASA Y ASÍ, NOS DICE SI ES CIERTO MÚJERES LO POR CONTENT MÚJERES LO POR CONTENT